Hoy entra en vigor la nueva reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes. Se trata de un acuerdo histórico entre gobierno patronal y sindicatos. Entre los cambios introducidos destaca la regulación de los contratos temporales. El objetivo es reducir la alta temporalidad y la precariedad. El contrato de trabajo ordinario será el indefinido y además se flexibilizan los ERTE y se modifica la negociación colectiva. Pues vamos a pulsar la opinión de los sindicatos en esta materia. En cuanto a la reforma laboral nos acompañan esta mañana Manuel Navarro, que es secretario general de UGT Canarias. Manuel Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras Canarias. Gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, vamos a empezar por UGT. Manuel Navarro, bueno, un hito por el que llevan esperando décadas y sobre todo para combatir esa alta tasa de temporalidad que en Canarias es sobre todo muy protagonista. Exactamente. Bueno, después de 52 reformas y 30 años, pues ponemos en valor el continente de este acuerdo, que es la salud que parece tener la negociación colectiva en este país, el diálogo social. Por tanto, creemos que estamos de enhorabuena. Nos quedan muchísimas cosas todavía por luchar en los años venideros, pero digamos que es un buen comienzo. Y para Canarias creo que también es una buena noticia. ¿Qué destacaría, Inocencio, de esta reforma laboral sobre las patas en las que se sustenta? Aunque como dice también Manuel Navarro, hay algunas cosas que hay que perfilar. Lo que no sé si también estarían ustedes de acuerdo con cambiar alguna coma, como no está tanto de acuerdo la patronal. A ver, a la primera pregunta. Yo creo que lo primero que hay que destacar de este acuerdo es que fue adoptado en el ámbito del diálogo social y por consenso. Es decir, que las patronales han entrado también en esta reforma. Eso le va a dar a la misma una determinada estabilidad. Pero resaltar los tres aspectos fundamentales. Se reequilibra nuevamente el ámbito de la negociación colectiva con la prevalencia del convenio sectorial ante el convenio de empresas. Se vuelve a recuperar la autoactividad de los convenios. El otro elemento a destacar es cómo la precariedad laboral a través de este acuerdo de diálogo social se intenta reducir. Y yo creo que se consigue. Y el último elemento, por resaltar tres, es que hay alternativas a los despidos, especialmente a los despidos colectivos, a través de medidas de flexibilidad interna y de un nuevo instrumento red que va a permitir que las empresas, cuando estén pasando dificultades, no opten por el despido, sino que se acojan a un modelo de ERTE para situaciones de normalidad muy parecidos a los que se han establecido en este momento para la pandemia y las cuestiones sanitarias. Claro, el modelo este de ERTE, Manuel Abarro, que hemos experimentado durante esta pandemia, ha resultado una herramienta esencial, sobre todo, para no haber perdido muchos puestos de trabajo y, sin duda, se ha convertido también en protagonista en esta nueva reforma laboral. Exactamente. A los ERTE se les quiere dar la normalidad que se necesite. Además, hemos comprobado lo necesario y lo efectivo que han sido para, digamos, congelar esos puestos de trabajo para que las empresas no pierdan. El ERTE es un instrumento que ha ayudado muchísimo a las empresas y, por tanto, también a los trabajadores y trabajadoras de este país. Pero si tuviéramos que sacar cuentas de la incidencia, del impacto que va a tener esta reforma laboral aquí en Canarias, y hoy, por ejemplo, encontramos un titular en el periódico El Día que dice que la reforma laboral va a afectar al 82% de los contratos que se firman en Canarias. Esto da cuenta, quizás, de la situación laboral aquí en las islas, ¿no? Efectivamente. Hemos venido denunciando desde hace muchísimos años que ha habido un abuso absolutamente injustificado en la contratación laboral y ya no solamente en temporalidad, también en precariedad y contratos que no tenían una justificación y que se hacían de forma reiterada y consecutiva de muy corta duración. Y, efectivamente, esta reforma en la parte en concreto donde se quiere atajar la altísima temporalidad, que recordemos que somos el país y especialmente Canarias campeona a nivel europeo en materia de precariedad y temporalidad laboral. Absolutamente injustificada en muchísimos de los casos. Y ahí tenemos los datos de los últimos meses, si se quieren ver. El último dato que tenemos en materia de contratación laboral, que sería el del mes de noviembre, teníamos una temporalidad sobre el 82%. O sea, eso es lo que indica realmente que esta reforma laboral en su conjunto, pero especialmente en esa parte, era absolutamente necesaria alcanzarla. Bueno, sin embargo, antes Manuela Barra aludía a algunos flecos que quedan pendientes, sobre todo en lo que tiene que ver con el abaratamiento de los despidos y sobre todo por conseguir esos 45 días por año trabajado cuando se produce un despido. ¿En ese sentido, se va a seguir luchando por esos objetivos? Bueno, nosotros ahora lo que queremos es que se firme y se apruebe la reforma laboral que los agentes sociales y el gobierno hemos pactado. Lógicamente, la lucha sindical no acaba aquí. Tendremos mucho tiempo para recuperar otros derechos perdidos, entre ellos los que decían del despido y los 45 días por año que teníamos antes del 2012. Y hay muchísimas cosas. Tenemos que hablar de la calidad de los trabajos, tenemos que hablar todavía mucho sobre la seguridad en el trabajo y eso, lógicamente, es función de los agentes sociales seguir negociándolo a lo largo de los años. Bueno, ¿entenderían ustedes como sindicatos que ahora cuando se inicia el trámite parlamentario esta reforma laboral, que ha sido histórico, este acuerdo tripartito entre gobiernos, sindicatos y la patronal se modificara? Se corre ese riesgo en la convalidación, porque dentro de un mes entrará en el Parlamento para su convalidación y como sabemos ya, en fin, estos días desde que se conoció el acuerdo, de que ya hay socios de gobierno que apoyan al gobierno que están diciendo que quieren introducir alguna que otra reforma. Nosotros vamos a estar muy atentos ahí. Yo creo que hay que respetar al máximo el acuerdo que se ha alcanzado en el ámbito del diálogo social con los diferentes interlocutores que intervienen en la vida laboral de la gente, en las condiciones laborales de la gente, que intervienen en la modificación del estatuto en los términos que se han pactado. Nosotros no entenderíamos que hubieran injerencias en ese sentido y en cualquier caso, y en cualquier caso si las hubieran, que no desnaturalizaran en absoluto el sentido y el contenido de este acuerdo que se ha alcanzado. Bueno, pues agradecemos también la presencia hoy aquí en Buenos Días, Canarias, de la parte sindical en cuanto a sus conclusiones de esta reforma laboral, tanto a Manuel Lavarro como secretario general de UGT Canarias, como a Inocencio González, que es secretario general de Comisiones Obreras Canarias. Gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Pero también queremos seguir pulsando la opinión, en este caso, de otra de las partes de esta firma, de esta reforma laboral que tiene que ver con la patronal. Ya se encuentra aquí con nosotros también el representante de la COE de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Francisco. ¿Qué tal? José Carlos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Aquí en Buenos Días, Canarias. Bueno, acabamos de escuchar a los sindicatos hablando sobre su opinión sobre esta reforma laboral. Y para empezar, ya es un éxito que haya un acuerdo tripartito entre gobierno patronal y sindicatos. Y quizás un logro importante que no entendería el patronal que se cambiara una coma, como ha dicho el señor Garamendi, ¿no? Bueno, nosotros pretendemos que ya que hay un acuerdo que además ha sido complicado entre los agentes sociales y el gobierno, que convendría no cambiar ni una coma, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que el Parlamento, al final, la aprobación de las leyes, pues depende del Parlamento. Entonces, también tienen una autonomía que no la podemos coartar, ¿no? Pero yo estoy, bueno, no digo seguro, porque cómo voy a estar seguro, pero yo tengo el convencimiento que el Parlamento va a pensar que es mejor dejar las cosas como se han pactado que modificar algo que al final lo que va a desvirtuar el acuerdo, ¿no? Yo creo que este tipo de leyes laborales, ¿no? Que tienen que ver con reforma del Estatuto de los Trabajadores, de la Seguridad Social, de las leyes de la Seguridad Social, etcétera, si están hechas por consenso, son muchísimo mejores, ¿no? Es decir, que yo espero que no se cambien. Bueno, el gobierno se lo ha tomado como un logro. De hecho, ayer Pedro Sánchez, cuando hacía balance de este año y de cómo va la legislatura, pues apela al sentido común para no tocar esta reforma laboral en ese trámite. Sí, bueno, yo creo que el gobierno ha sido, claro, parte trascendental del acuerdo. Es quien impulsó la reforma, la necesidad de la misma y yo creo que ha tenido la flexibilidad para conseguir lo que era conseguible, lo que los sindicatos y la patronal estimamos que era razonable. Esperemos que la ley sirva para que el mercado laboral español funcione mejor. Bueno, y de todo lo que se ha acordado en esta reforma laboral, ¿con qué se queda, señor Francisco? Hombre, yo creo que básicamente el tema de los contratos temporales y los contratos de formación son importantes. Habían dos cosas que Europa, no olvidemos que también la reforma se hace porque para conseguir los fondos Next Generation de Europa, Europa exigía reformas. Una de esas reformas era el mercado trabajo. Y dentro del mercado trabajo Europa no se metía en muchas cosas, pero sí en dos. Primero, que la temporalidad del mercado laboral español había que bajarla y ponerla más o menos en contexto europeo. Y por otro lado, que el desempleo juvenil, que en Europa es alto, pero que en España es exagerado, había que tratar de bajarlo. Y para eso se han hecho los contratos temporales, por un lado, más cortos, con, en fin, en ciertas circunstancias, y los contratos de formación remunerados que quizás sean importantes para que el desempleo juvenil baje. Yo creo que esas dos cosas son muy muy importantes son las dos cosas que Europa nos mandó. Después se han hecho otras cosas que entre el gobierno, los sindicatos, los empresarios han creído oportuno el cambiarlo. De todas maneras, este tipo de reformas hay que esperar a ver cómo resultan. Y esperemos que sea efectivamente para bien, que el mercado laboral sea un poquito más flexible, que el desempleo juvenil baje, que la temporalidad también baje, el mercado podamos funcionar mejor. Pero esto hay que verlo, en la práctica, en la teoría es una cosa, pero luego vamos a ver cómo evoluciona el mercado. Bueno, pues precisamente viendo de cara al futuro, ¿se va a notar el cambio? Porque estamos hablando de Canarias como una de las regiones con mayor índice de temporalidad. Hoy se hablaban, hacía referencia a ese titular del periódico El Día, un 82% de los contratos en Canarias son temporales. No sé si está de acuerdo con esas cifras, pero en cualquier caso, ¿se va a notar el cambio? ¿Cuándo vamos a empezar a notar ese cambio? Totalmente en desacuerdo. Las cifras hay que tener cuidado cómo se leen o cómo se dicen. Lo que El Día habrá dicho, no lo he leído hoy, pero lo que habrá dicho El Día es que de los nuevos contratos que se hacen, el 80% son temporales. Pero de las personas que estamos trabajando, en absoluto, el sector turístico que por razón de la propia estacionalidad tiene contratos temporales, pues sabemos que los convenios colectivos, pues lo hemos firmado los sindicatos y nosotros, como máximo máximo, deja que un 30, 35% de los trabajadores tengan contratos temporales, el resto tiene que ser fijo. Entonces, una cosa es que de los nuevos contratos una gran parte sea temporal y otra cosa es de que los que estamos trabajando, el 80% tenga contratos temporales, en absoluto, la mayoría tiene contratos fijos, también en Canarias. Bueno, ¿qué le va a suponer a las empresas la adaptación, qué coste le va a suponer a las empresas la adaptación a esta reforma laboral? Pues mire, depende cómo cada uno adapte sus estructuras y las posibilidades que tenga, ¿no? Habrán empresas que seguro que esto va a tener un coste laboral mayor y alguna otra, pues incluso puede sacar ventaja de la situación. Ventaja no en el mal sentido, porque esta no es una reforma de unos contra otros, es decir, esto no hay que verlo como una reforma que es, ah, los sindicatos han ganado porque han logrado no sé qué cosa, o los empresarios. No, yo creo que la reforma lo que trata es que el mercado en su conjunto funcione mejor, que empresas y trabajadores también puedan funcionar mejor. Eso es lo que se trata. Vamos a ver si lo conseguimos. Hemos hecho cambios con esa actitud, vamos a ver si salen bien y además hay que tener en cuenta que si no salieran bien, pues hay que volverse a sentar para hacer nuevos ajustes, ¿no? Es decir, que esto no hay que verlo como un tema de ganadores y perdedores, ¿no? Y además después no olvidemos que este es el marco general, luego está la negociación colectiva. En España hay cientos, miles de convenios colectivos, ¿no? Donde se negocian otro montón de condiciones de trabajo entre patronal y sindicatos que se está permanente negociando. Ustedes aquí en televisión, pues probablemente tendrán después que negociar, este es el marco general, pero luego hay un montón de condiciones de turnos, horarios, horas extras, etcétera, que todo eso es en la negociación colectiva, ¿no? Bueno, ¿qué sectores se van a ver directamente afectados por esta reforma laboral teniendo en cuenta nuestra dedicación económica, señor Francisco, y sobre todo esos contratos de obra y servicio para los que muchos recurren? ¿Cómo se van a sustituir? Bueno, todavía deja, la reforma deja abierta sobre todo en la construcción, ¿no? Que es lógico, ¿no? Que se contratan muchos trabajadores para una obra concreta. Cuando acaba, pues se fijan algunos mecanismos para estos trabajadores darles prioridad o ofrecerles formación o nuevos trabajos en otro sitio. Se está trabajando por esa vía, lo que pasa es que la realidad es muy tozuda y si tienes una obra para construir aquí al lado siete naves, pues tú contratas personal para hacer esas siete naves, pero si la empresa después no tiene más naves que construir, no puede continuar con la gente, ¿no? De todas maneras, lo que se trata es de evitar la picaresca de, a lo mejor, de que tú dices, oye, yo siempre estoy en obra y servicio, llevo 25 años trabajando y siempre estoy contratado por obra y servicio. Bueno, eso se trata de evitar, pero la obra y servicio es inevitable porque el mundo es como es y el mercado de trabajo también es como es, ¿no? Pues José Carlos Francisco, presidente de la COE Tinerfeña, gracias por haberlo acompañado esta mañana en Buenos Días, Canarias. A ustedes, muy amable.